Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy para dar continuidad un poco a lo que son los plexos, ya en un vídeo anterior hemos tocado el plexo cervical, vamos a desarrollar en esta oportunidad la anatomía del plexo brachial. Así que bueno, vamos entonces a desarrollar este tema. Para desarrollarlo, primero debemos conocer que el plexo cervical se forma por las raíces nerviosas que parten de C5, C6, C7, C8 y T1. Primeramente van a salir dos raíces nerviosas, una de C5 y otra de C6 para constituir lo que se conoce como el primer tronco primario. De C7 va a salir una raíz solitaria para constituir el segundo tronco primario y finalmente de C8 y T1 van a salir dos raíces que se unen para dar origen al tercer tronco primario. Estos entonces son los tres troncos primarios. También en algunas bibliografías gustan de llamarles troncos superiores. Primero, segundo y tercer tronco superior. Bien, ahora, del primer tronco primario y el segundo tronco primario salen raíces que van a unirse para dar lugar al segundo tronco ántero externo. Bien, y el tercer tronco primario lanza una raíz solitaria para constituir el segundo tronco ántero interno. Ok, entonces, una vez que ya tenemos los troncos primarios y los troncos secundarios o troncos superiores y troncos anteriores, estos dos, el ántero externo y el ántero interno, lanzan igualmente raíces nerviosas que van a unirse para dar lugar a las ramas terminales que van a dar lugar propiamente ya a los llamados nervios. ¿Cuáles nervios? Primeramente el nervio mediano, el cual va a inervar a los músculos de la eminencia tenar, a excepción del aductor del pulgar. También vemos que se va a constituir el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo inerva a los músculos coracobraquial, bíceps y braquial anterior. Y también tenemos la constitución del nervio cubital, el cual entre algunos de los nervios que inerva se encuentra el flexor común profundo de los dedos. Ok, entonces, tenemos ya a estos tres nervios, el músculo cutáneo, el mediano, que se llama o debe su nombre a que se encuentra en el medio entre el músculo cutáneo y el cubital. Ok, entonces, tenemos a estos tres que parten de las ramas anteriores del plexo braquial. Ahora vamos a desarrollar los posteriores. Ok, que los tenemos justo aquí. De los tres primeros troncos primarios o troncos superiores van a salir raíces nerviosas que van a unirse para constituir a este personaje que tenemos acá, que es el tronco secundario posterior. Lo coloco así, como en guiones, para que quede claro, ok, que esto se encuentra posterior. Ok, bueno, de este tronco secundario posterior van a salir dos nervios. El primero de ellos, nervio radial, el cual entre algunos de los músculos que inerva encontramos el tríceps y el supinador largo. Y la siguiente raíz nerviosa es la del nervio axilar, el cual inerva el redondo menor y el deltoides. Bien, ya tenemos entonces las cinco raíces nerviosas o raíces principales que se constituyen del plexo braquial. El nervio axilar, el nervio radial, músculo cutáneo mediano y cubital. Ok, entonces estos son los principales o los primarios, pero del plexo braquial también van a derivarse algunos nervios secundarios, como es el caso de estos dos que van a salir aquí, que es el nervio superior del subescapular y el nervio subclavio, que salen de las raíces o de la raíz nerviosa de C6. En el caso del nervio subclavio, este es un músculo netamente motor y va a inervar al músculo del mismo nombre. Ok, bien, tenemos que de la raíz nerviosa de C5 van a salir dos raíces nerviosas adicionales que van a unirse para dar lugar al nervio del cerrato mayor y por acá, por las adyacencias del tronco secundario posterior, van a salir tres raíces nerviosas que van a constituir el nervio inferior del subescapular, del dorsal ancho y del redondo mayor. Ok, entonces aquí tenemos quizás a grosso modo una vista de la anatomía del plexo braquial. Faltan algunos nervios secundarios por mencionar, pero no quise saturar un poco acá el esquema, la imagen y mencioné los más importantes. Ok, entonces espero que hayan entendido el vídeo, intenté hacerlo muy esquemático utilizando variedad de colores para que pudiesen entenderlo más fácilmente. No olviden suscribirse al canal, si tienen alguna duda déjenla en sus comentarios y en la descripción de este vídeo les dejo nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. Nos vemos entonces en un próximo vídeo.